En el 82 prestaba servicios a la patria en la Armada. Primeramente me recibí de médico, con prórroga estudié, digamos, me recibí primero y después pasé a hacer el servicio militar. En la guerra estuve embarcado en el ARA 25 de mayo, o sea, nuestro portaaviones. Los primeros días del portaaviones era una incertidumbre porque nadie sabía a dónde íbamos. Nosotros nos enteramos el 1 de abril, la noche previa al 2 de abril, después que cenamos en la Cámara de Oficiales, el segundo comandante del portaaviones nos reúne a todos los oficiales y nos dice, señores, mañana desembarcamos en Malvinas. Yo embarqué en el Irizar, que fue acondicionado, es un buque de campaña antártica, fue acondicionado específicamente para hospitales, hospital, digamos, buque de hospital. Y el 14 de junio sí, fue tremendo. El 14 de junio, cuando para la guerra, se viene la hecatombe porque nos mandan 165 heridos en una hora. Así que te imaginas recibir a tanta cantidad. Si vos en un hospital grande de Buenos Aires, en una guardia, un herido grave, se ya satura la guardia, dos ya es mucho. Entonces, te imaginas, era tremendo. O sea, todo el mundo hacía lo que podía. Uno de los momentos difíciles fue cuando pasamos por el Draig, o muy cerca del estrecho de Draig, que está entre Malvinas y la Tierra del Fuego. Ese mar es tremendamente, digamos, tumultuoso. Siempre hay pesto, como se dice en la jerga naval, pesto es mar de fondo y bravo. Y ahí tuvimos que pasar olas de 5 o 6 metros. Vos veías la prueba del Irizar que se perdía, el mar que se metía todo arriba de la cubierta. Y vos, si estabas en la torre de comando, que estaba a 14 metros del nivel del agua, o sea, como 7 metros de la cubierta o más, pegaba el agua arriba, en los vidrios de la torre. En Boca House, también ahí, estuvo una sección del Regimiento 8, también con un joven subteniente de 20 años, salido de la escuela, del cuarto año de la escuela militar, con chiquitos que prácticamente no habían combatido nunca, muy poca experiencia, digamos, militar. Bueno, eso, combatiendo con dos compañías enteras de los soldados ingleses más aguerridos, que eran las dos compañías de paracaidistas ingleses, que eran soldados sumamente entrenados y muy, muy aguerridos, o sea, veteranos de la guerra. O sea, resistieron prácticamente un día el fuego enemigo, muertos de frío de hace montones de días, pocas provisiones, poca comida, ropa insuficiente, pocos abrigos, muertos de frío y débiles, tanto mental como físicamente, estresados. Bueno, esos soldados realmente son grandes héroes.